Bueno, para seguir sabiendo más sobre la economía plateada, hemos invitado a un auténtico referente en el sector. Juan Carlos Alcaide, del Centro Experto en Silver Economy, de Auren, y autor del libro Silver Economy. Bienvenido, Juan Carlos. Buenos días, Eider, buenos días a todos. ¿Qué tal? Bueno, Juan Carlos, ¿nos vas a ayudar a sintetizar todo lo que hemos visto hasta ahora? Sí, realmente es muy interesante porque hemos escuchado algunas ponencias, hemos estado manejando una nube de TAX y lo que queda completamente claro es que todo se podría sintetizar en una palabra fundamental, que es la palabra tecnología. Por debajo de ella hay otras palabras, también en la nube de TAX hemos visto la palabra futuro, hemos visto la palabra innovación y claramente está todo conectado. A mi juicio, yo he hecho un resumen de todas las ponencias que hemos estado escuchando y antes de presentar la mía os quiero presentar mi resumen, mis apuntes muy escuetos y esquemáticos. Como en la nube de TAX, yo creo que la palabra clave es tecnología y es nítido que el concepto con mayor futuro, que era otra palabra de la nube de TAX, es el concepto de H-Tech, todo lo que tiene que ver con tecnología. Si os fijáis, hemos escuchado a todos los compañeros, a Ubicare, a Abatio, Resiboz, todos los conceptos tenían conexión con la inteligencia artificial. Inteligencia artificial, ingesta de datos, ¿os habéis fijado qué expresión más preciosa? No, ingesta de datos. Realmente el concepto de la ingesta y del análisis de datos es absolutamente crucial en la Silver Economy en el momento actual. Hemos visto un robot aquí que se nos quería abalanzar. Bueno, este robot funciona porque tiene datos y porque hay una inteligencia artificial que lo alimenta. Por lo tanto, la primera idea es el concepto de tecnología, la domótica, el hogar conectado, la hiperconexión y es claramente la idea esencial de todas las ponencias. Tecnología y personalización. Todos los conceptos que se nos han presentado y que hemos podido ver también a la nube de TAX conectan con el concepto de personalización. Se habla de la IoT, Internet of Things, pero lo cierto es que ya se está hablando del Internet de los comportamientos. Es decir, que a través de sensores vamos a poder conocer que Doña Mercedes se ha levantado esta noche tres veces al baño o, por el contrario, no se ha levantado una sola vez al baño y hace ocho horas que no va al baño. En consecuencia, estas rutinas de Doña Mercedes hay que vigilar qué está pasando porque hay algo que no va bien en relación con Doña Mercedes. En consecuencia, las rutinas y el monitoreo es el concepto número dos. La personalización es en realidad el concepto número dos. Vigilancia, monitoreo a través de la tecnología. La tercera idea, en mi opinión, es que la Silver Economy no tiene que ver solamente con la casa, aunque es absolutamente neurálgico, porque se nos ha contado que la mayor parte de las personas queremos envejecer y estar cuanto más tiempo mejor en nuestro propio hogar. Lo hemos visto en los vídeos. Hay un momento en el cual vamos a la residencia. Por lo tanto, la tecnología y los cuidados se deben orientar desde el doble punto de vista, de la residencia y del hogar, del hogar y de la residencia. Y la Silver Economy tiene que ver con los dos mundos. No puede centrarse en uno olvidando el otro. El concepto clave es el del cuidado, el cuidado donde estés. Por cierto, el cuidado también si estás en la calle, porque hay tecnología que nos permite monitorear a Doña Mercedes cuando está en la calle, si tiene una caída, etcétera, etcétera. En cuarto lugar, a mi modo de ver, una síntesis de todas las ponencias que yo he podido aquí escuchar tiene que ver con que la Silver Economy y la tecnología no está orientada solo al mayor. Hay tres colectivos implicados que realmente nos van a permitir sacar todo el partido de dispositivos y herramientas. Lógicamente, las personas mayores, pero también los familiares y los cuidadores. En consecuencia, esta nube de TAX nos hablaba de familia. Es absolutamente esencial la familia. Cuidadores, familia, persona mayor. Los dispositivos tienen que ser usables y tienen que ser hechos para las personas mayores, con las personas mayores. Porque si hacemos herramientas sofisticadas, como os recomiendo leer la tribuna de Rosa Montero el domingo pasado en El País, hablaba de, bueno, se hacen app para las personas mayores, pero es que no siempre saben utilizar estas herramientas en un teléfono móvil cuando por encima de los 76 años, incluso la extensión, el uso de los smartphones, pues es bastante reducido. Por lo tanto, la cuarta idea, como decía, es que la familia, el cuidador y la persona mayor tienen que estar en absoluta coordinación. Yo creo que un concepto que, en mi opinión, resume las ponencias de esta mañana es que hay que tener TECH, pero no hay que olvidarse del TAX. Es decir, hay que tener tecnología, pero el toque humano, como se nos ha demostrado en todos los vídeos, es absolutamente esencial. Y los proyectos de BATIO, el proyecto de Nayara, de todos los proyectos, el de robótica social de Compay, nos hablan de esto, nos hablan del TECH y del TAX. El toque humano es absolutamente imprescindible. Dispositivos, sí, para las personas, con las personas. Y la quinta idea, resumen, es dispositivos y servicios perfectamente orientados, perfectamente complementados, porque los dispositivos por sí solos, como ahora veremos, no van a funcionar y digamos que los servicios sin tecnología serían insuficientes en esta realidad. Así que, si os parece, os voy a presentar cuáles son mis ideas que, en realidad, profundizan en todo esto que os estaba exponiendo. En primer lugar, este es un concepto que me he inventado. Se habla en el mundo del marketing y de la experiencia de cliente y de la experiencia de usuario de omnicanalidad. Bueno, yo creo que esta palabra es muy bonita, omni-care. ¿Qué significa esto? Prestar cuidado, demostrar monitoreo, demostrar a la persona que está siendo cuidada, no con ánimo de fisgar, de fiscalizar, de cotillear, con ánimo de cuidar a través de cualquier canal. Entonces, a través de debatio y a través de resi-voz, hemos visto como el uso de la voz es un elemento que tiene una fuerza creciente. A mi juicio, tiene un enorme futuro en el corto y en el medio plazo. Y hablo aquí de cuidado cognitivo. ¿Qué es cognitivo? Es cognitivo lo que tiene que ver con el conocimiento. ¿Y qué tiene que ver con el conocimiento? La ingesta de datos. Hemos oído esta mañana ese concepto. Ingesta de datos e inteligencia artificial. Entonces, en mi humilde opinión, el cuidado del futuro, del futuro próximo, tiene que ver con inteligencia artificial y tiene que ver con data y con un análisis constante. Como decía, tenemos que cuidar que haya más touch, pero también más touch. Es decir, el cuidado tiene una componente nítidamente humana. La inteligencia artificial y Big Data son muy importantes. No podemos olvidar que sigue habiendo una brecha digital. La Fundación Texas, Vodafone, nos hablan de que la brecha digital está en torno a los 74-75 años en estos momentos. Yo estoy justo ahora en un proyecto en el que me estoy dando cuenta de que mayores de esta edad tienen verdaderos problemas para utilizar el smartphone. En consecuencia, hay que darles tecnología, sí, pero usable, amigable. Hay que hacer cosas para los mayores, sí, pero hay que hacer cosas con los mayores, con los mayores. Porque en ocasiones hacemos cosas que están pensadas por tecnólogos para tecnólogos o para familiares que tienen 35 años y han nacido con el smartphone en el bolsillo a su vida adulta, por así decir. En consecuencia, es muy importante tener en cuenta que en la Silver Economy tenemos públicos heterogéneos. Hablamos de Silver Economy para referirnos a la gente mayor, pero ¿eso qué es? Habrá que definir, ¿no? ¿Es gente mayor gente de 60 y pico? Porque es que la gente de 60 y pico consume diarios digitales por un tubo en la tableta. Pero algunas personas que hemos visto en los vídeos, estoy completamente convencido de que con un smartphone no saben qué hacer. Tú les puedes enseñar, como yo hago con mi tía Maruja, que tiene 90 años, 40 veces he intentado que utilice un smartphone para ver fotos y para usar WhatsApp. Mi tía Maruja es súper inteligente, pero es que va en contra de su arquitectura de pensamiento porque no tiene la costumbre y le va a costar mucho. A lo mejor hay que ir a tecnologías diferentes para las personas de un perfil de 70 o de 80 y pico. Por tanto, el público es heterogéneo. Otra idea verdaderamente relevante. En la Silver Economy, y se ha demostrado en todas las ponencias, lo hemos visto con Batio, lo hemos visto al hablar de casa residencial, el rol que Mutuo Madrileña está jugando con Ubicare. Hay distintos públicos. Por una parte tenemos al mayor, pero hay una componente muy relevante de que la Silver Economy sigue siendo muy importante la administración pública. Cuando yo hice mi libro, calculé que el 70% del dinero que mueve la Silver Economy es la administración pública hoy por hoy. En el corto plazo es de prever una evolución del mercado privado, pero hoy por hoy el mercado es fundamentalmente el B2G, es decir, el gobierno. Y claramente hay una evolución del sector de las residencias y del sector de los servicios y del sector inmobiliario, etcétera, que nos dice que dentro de la Silver Economy hay distintos mercados. Y en el mundo del particular, ¿es el mayor el que decide? Pues miren ustedes, a veces, lo cierto es que cuando diseñamos modelos de negocio tenemos que contemplar que las personas muy mayores, y por desgracia, no siempre deciden por qué hay elementos en su hogar, elementos relativos a la domótica, creo que por supuesto, y elementos relativos a las decisiones financieras que las toman los hijos. Entonces, es muy relevante contemplar que hay distintos colectivos y que en Silver Economy tenemos que contemplar el perfil de la familia y el perfil de los cuidadores también en el ámbito que nos ocupa. Predictividad, personalización, proacción, prevención, hay un montón de palabras que empiezan por P, y me acabo de dar cuenta, a través de tecnología, insisto, la palabra clave en Silver Economy a fecha de hoy, y el evento lo pone de manifiesto, es Big Data y es inteligencia artificial. La confluencia entre ambos nos permiten personalizar, que empieza por P, prevenir a través de tecnología dentro de muy poco, vamos a poder anticipar una crisis de salud de una persona. Cuando tengamos masa crítica de datos, vamos a adelantar que Doña Mercedes es candidata, por desgracia, a un ictus. Hay que tener mucho cuidado porque las personas de su perfil suelen tener este tipo de crisis a nivel cerebral. Nos permite, por tanto, predecir comportamientos y predecir tendencias en un pueblo, en una localidad, incluso en una región, como en este caso Guipúzcoa. Por tanto, a través de la inteligencia artificial y de la data, vamos a poder monitorear a Doña Mercedes, pero monitorear el pueblo, la localidad y monitorear el futuro próximo de nuestra acción, acción, en este caso acción social, y ser proactivos. En consecuencia, por Dios que la tecnología nos ayude, porque si no, no sé qué va a ser de nosotros. Va a crecer la cronicidad, va a crecer la dependencia, por pura demografía. Entonces, realmente, la inteligencia artificial es nuestra salvación. Literalmente, vamos a cruzar los dedos y vamos a invertir para que nos ayude. Tranquilidad, nos ha dicho Eider, qué bien que de forma creciente podemos trabajar en una mayor tranquilidad para los hogares. En mi opinión, este es el concepto clave. Las personas queremos envejecer en nuestra casa y queremos estar tranquilos. A través de sensores, a través de cámaras o no, porque nos ha dicho Batio que las personas se sienten cotilleadas a través de las cámaras, pero a través de todo tipo de elementos podemos monitorear, exhibir a las personas que estamos atentos, como el ejemplo de ResiVoz, ha sido maravilloso. Y podemos acariciar a las personas justo cuando lo necesitan, porque incluso podemos conocer su historia vital. A través de ResiVoz podemos conocer el perfil de la persona con todas las notas que vamos tomando en su bio médica y en su historial, en este caso a una persona de casa residencial. Si la persona cuidadora está de vacaciones y hay otra que la suple puede perfectamente, con los datos que se han ido almacenando en esa bio a través de ResiVoz, puede acariciar, porque sabe quién tiene delante cuál es su histórico, cuáles son sus dolencias, etc. Por tanto, vía la tecnología, estaba a punto de equivocarme y decir, viva la tecnología. Pero es que viva la tecnología, porque es que realmente creo, queridos amigos, que como no nos funcione la tecnología, estamos realmente perdidos como sociedad. Lo digo muy en serio, creo que es absolutamente maravilloso y es absolutamente necesario que funcione. Yo creo que hemos hablado a lo largo de toda la mañana de un concepto que es el concepto de cuidados. Creo que está en la mente de todos que el concepto de cuidados es urgente cuando hay dependencia. Se ha hablado de fragilidad, que es la predependencia. Pero hay más cosas. Y yo creo que en el futuro, que estaba la nube de tags, la palabra hay cosas que son absolutamente maravillosas. Entretenimiento. Yo estaba hace muy poco haciendo un, yo soy sociólogo y estaba haciendo una investigación, un cualitativo, para una empresa que está muy fuerte en este tema de la tecnología, para mayores. Y quieren montar algo que compita con Telecinco. ¿Pero estoy zumbado? No, realmente no estoy zumbado. No es difícil. Simplemente, hablando con cinco o seis proveedores de contenido cinematográfico, es realmente factible que mi tía Maruja, que tiene, como os he dicho, va a cumplir 91 años, pueda decirle a una especie de Alexa, ponme algo de Marujita Díaz, o de Sara Montiel, o de Vicente Parra, o de esos actores legendarios que salían en cine de barrio. Entonces, se puede trabajar conceptos como el entretenimiento, pero se puede trabajar conceptos como la afinidad de las personas. Es una epidemia, dentro de la epidemia, la soledad de las personas mayores. Si miráis los datos, si no os quiero abrumar, es verdaderamente agobiante la cantidad de personas que pasan días, meses, meses, sin ver a otro ser humano. Esto es algo... te vuelves loco, te vuelves loco. Yo he estado la semana pasada tres días sin salir de mi casa y he estado solo. Creí que me daba algo. O sea, es una cosa absolutamente... Bueno, es muy importante trabajar la afinidad. A través de la inteligencia artificial, a través... Adinbergi está trabajando en esto. Es muy importante trabajar la lucha contra la soledad no deseada. No hay que confundir la solitud, la soledad, como, digamos, el recogimiento para leer un libro, y esto es deseado, con no tengo más remedio que estar solo, porque no tengo con quién estar. Esto es un drama social realmente. Ya es sabido que Reino Unido tiene un ministerio de la soledad y todas estas cosas. Debemos trabajar para que la inteligencia artificial nos permita buscar gente afín en la localidad. Otras señoras u otros señores, a los que les gusta la jardinería, a los que les gusta cocinar, a los que les gusta esto o aquello. Por lo tanto, no os quedéis con que la tecnología solo sirve para la dependencia. Hay tecnologías que sirven para otras cosas. Y el concepto de envejecimiento activo, incluso para... Yo estoy asesorando a una startup de Cataluña que están trabajando con personas mayores en torno a una app para hacer ejercicio físico en casa, pero para hacer ejercicio físico juntos en el parque. Entonces, tienen vídeos en YouTube. Es decir, envejecer activamente con otras personas usando también la tecnología. Pero no nos podemos olvidar del contexto de cómo se prestan los servicios en la Silver Economy, de la importancia de las residencias y de la importancia de la sanidad. No ha salido en la nube de tax, tampoco ha salido en ninguna de las ponencias. Quiero ser yo el que agregue esta idea. En mi opinión, hay un paso que hay que dar y es una urgencia y es la interoperabilidad. Sería necesario que el... Probablemente ya ocurre y Cáser lo trabajará fenomenal, pero es necesario que la residencia comparta con la administración pública, o sea, que de echa en este caso, toda la información relativa a las personas para que ese, digamos, aspecto informativo que se ha grabado en el histórico de Doña Mercedes se conozca por parte de atención primaria. Cuando hay que ir al médico, esta información agrega muchísimo valor. Por tanto, la conexión entre sistemas informáticos y la ingesta de datos que se nos ha dicho es necesario que haya una digestión de los datos de una forma colectiva. A mi juicio, aquí hay un enorme futuro. No curamos, cuidamos, nos han dicho las residencias. Y esto es así. Por eso es necesario coordinar el sistema de salud con el sistema de residencias y con el sistema de atención y cuidados domiciliarios. Estoy aproximándome al final de mi breve exposición y os quiero hablar de algo que me resulta realmente maravilloso y es el concepto de la paradoja de Moravec. No sé si habéis oído hablar de la paradoja de Moravec. ¿Qué dice? El pensamiento razonado humano, estoy leyendo la columna de la izquierda, inteligente y racional requiere relativamente de poca computación, pero las habilidades sensoriales y motoras, no conscientes y compartidas por el ser humano y por muchos animales, requiere de un gran esfuerzo computacional. Explicado a mi hijo de 11 años. Con todo el respeto, los robots todavía no acarician. Tech y touch. Hay que combinar la tecnología con los cuidados de seres humanos que acarician y cuidan a otros seres humanos, apoyándose en maravillosas tecnologías, como las que hemos visto aquí esta mañana. Pero no os olvidéis, sobre todo los que tomáis decisiones en lo público, que es fundamental seguir mejorando el sistema de cuidados con personas que se sienten comprometidas con otras personas a cambio de un salario. En consecuencia, es muy importante. Van a seguir siendo necesarias personas y más personas en el sistema de cuidados. La Unión Europea nos dice que en 2050, de aquí a 2050, 30 años, 28, se van a crear entre 88 y 100 millones de empleos en el sector de los cuidados. ¿Robótica social? Sí. ¿Domótica? También. ¿Personas que miman a personas? Sobre todo, y muy especialmente, usando tecnología, pero personas que miman a personas. No hay escapatoria. El concepto que me parece potente es el cuidador aumentado. El cuidador utiliza ResiVoz, el cuidador se apoya en Batio, el cuidador se apoya en el robot de Compay. Y da excelencia en los mimos y caricias a la persona mayor. Pero es completamente fundamental que no nos olvidemos que la Silver Economy va en gran medida de personas que cuidan a personas mayores. Por tanto, el cuidado ha aumentado. Vod, lo hemos visto con diversos ejemplos aquí esta mañana, de una forma muy central con ResiVoz. Vod, bots, hemos visto el caso de Compay, robots, quería decir, el concepto de la nube y el concepto de robótica social. Estos son los elementos que probablemente sintetizan. Entonces, la hiperconexión, salud y telesalud, cuidado ambulatorio de la persona en su casa, prevención de las caídas, automatizar determinados procesos de atención a la persona mayor, ayudantes en la vida diaria. Todo esto es, en realidad, un contexto en el cual lo que prima es el cuidado, pero asistido por la tecnología. Vamos a un futuro, clarísimamente, de personas muy mayores, cuidadas por personas mayores, fuera del contexto profesional, ayudados por los hijos de los actuales inmigrantes, en mi humilde opinión, sobre todo en la gran ciudad, y todos ellos ayudándose con pulseras, con vestibles, con domótica en el hogar, es decir, la tecnología en el epicentro de un sistema de cuidados donde debe primar la caricia. Y este es el concepto clave del día de hoy, la H-Tech, H-Tech para el cuidado de las personas, para automatizar el hogar, para tener una movilidad de calidad a través de dispositivos varios y de exoesqueletos, mejorar la monitorización de la salud, el concepto de juvenescence viene con mucha fuerza y sin duda alguna la teleasistencia proactiva, la teleasistencia predictiva. En consecuencia, el resumen final de mi exposición es touch, pero touch, no os olvidéis que es fundamental el cuidado de personas. Personas miman personas con ayuda de la tecnología. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos